en la asamblea del gremio no es un problema si yo, Petrobras tuvo problemas con el gremio dentro de los 30 años, jamás tuvo problemas problemas son que te hagan un paro que asamblea, me van a hacer asamblea porque un muchacho dijo que Jorge lo trató mal me van a hacer asamblea, si me han hecho asamblea pero jamás me hicieron paro porque jamás le quedamos viviendo un mango ni a la gente, ni al gremio ni los aportes de la gente nunca nos quedamos con los aportes de la gente que es lo primero que hace la empresa nunca dejamos pagar los impuestos el mismo Pereira lo dijo para la pandemia dijo Petrobras cuando, bueno, en el tiempo que lo sacaron no convencional cuando decía que lo iba a defender lo publicó Pereira y dijo que Petrobras nunca le había quedado en un peso a la al gremio de los aportes que hacía hacer de la filiación que nos dejó nosotros en los siete meses vuelve a sostener que el primer día nos podíamos parar nosotros con más que estaba Lale, estaba Alton tuvimos que estar Gustavo, todos que era la gente que era la gente bueno, familia de el mismo cancha y el terreno lo teníamos pero había que seguir trabajando porque no podíamos parar porque el petróleo no para eso lo conocemos todos entonces nosotros no nos podemos hacer duelo teníamos que ponerlo mal pero seguir trabajando y yo, para esto, no, hacía tres meses la había hecho cancha yo no me quería ir trataba de recodrir estoy recoditando verdaderamente si fuera a jodirme me voy a irme a andar allá porque son muchos años y yo ya no estoy limpio como para seguir volvándome a estas cosas pero también tengo mucha gente y yo dije en este momento yo los voy a acompañar y ya estamos ustedes me acompañaron en las buenas y en las malas entonces yo decidí quedarme y acompañarlos por lo menos en el periodo eh dos años más yo de esos dos años la idea mía es hacer gente que me cura a mí sí estoy vivo y puedo quedarme descansando en mi casa y me voy a quedar en su eh bueno pero quiero comentarles que nosotros en esos siete meses en estos siete meses hemos renovado los contratos con mi jefe el contrato que teníamos justamente hace tres días que nos avisaron que ya estaba para empezar el contrato un año más con posibilidad a ganamos con el contrato de la Turbo 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 de la Turbo